Sola Me encanta tu belleza, hermosa te hizo la mera verdad la naturaleza Y me la pienso si tú te quieres casar conmigo Me traigo al precio a los invitados ahorita mismo Que tienes tu dando más mérito donde te firmo Me queda claro que me provocas escalofrío ¿Qué haces aquí? Me cortime tu alrededor Con suerte te convenzo y me dices que me quieres Yo por ti no la pienso ni dos veces Hasta las reconozco y mira que me enloqueces Y sigue bailando Kirinola Sola Porque tan sola Como sirena te vescladando entre las olas Me encanta tu belleza, hermosa te hizo la mera verdad la naturaleza Y me la pienso si tú te quieres casar conmigo Me traigo al precio a los invitados ahorita mismo Que tienes tu dando más mérito donde te firmo Me queda claro que me provocas escalofrío ¿Qué haces aquí? Me cortime tu alrededor Con suerte te convenzo y me dices que me quieres Hoy yo por ti no la pienso ni dos veces Apenas te conozco y mira que me enloqueces 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 Gracias por ver el video